De 48 años, una mujer en Pachuca, Hidalgo. Quiero pedirles un consejo sobre una inquietud. Tengo un hijo de 14 años. Es muy tranquilo, muy acomedido. Me ayuda mucho en la casa y en la escuela saca buenas notas. El problema es que últimamente le ha dado por leer libros de terror, fantasmas y leyendas. Y yo siento que no le sirven para nada. Ayer fuimos a comprar libros y yo le escogí unos de superación personal, pero él no los quiso. Y terminamos por no comprar ninguno. Creo que esos libros que le gustan perjudican su mente. ¿Qué hago? ¿Lo dejo que siga leyendo ese tipo de libros? ¿Qué edad tiene? 14 años. No hombre, déjelo que lea y cómprele lo que quiera leer. Lo importante es que lea. Mira, aquí recientemente, de repente a un locutor se le ocurrió una locura. Transmitir todas las noches un programa que se llamaba... La mano peluda. Y yo dije... Nosotros que estamos atentos a todo lo novedoso en la radio, ¿no? Dije, no, pues este no va a durar ni tres patadas. ¿Qué te pasa? Generalmente adolescentes eran su clientela, su auditorio. Pero es una diversión, es un entretenimiento. Nosotros, este, Boris Karloff, o pues este, Frank Stein y el Drácula y todos esos personajes. ¿A poco no nos cautivaron en una temprana juventud? ¿Pero qué daño nos hace? Oye, está comparando a Alan Poe con los de superación personal. Qué ridículo. El chavo tiene mejor gusto que usted. Y de horror, pues hay verdaderas obras maestras, ¿no? El Frankenstein de Mary Shelley, el Drácula de Bram Stoker, no se diga los de Edgar Allan Poe y muchos otros, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, varios y son verdaderas obras literarias extraordinarias, ¿no? ¿Por qué? Por su concepción, por la emoción que conllevan, la lección que dan sobre la vida y la realidad. Todos son metáforas de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Ahora está muy de moda otro tipo de literatura de horror, más relacionado con, pues, la tela, el folletón telenovelesco y todo eso, ¿no? Que los vampiros son los muchachos y se enamoran de mujeres no vampiresas y es una... hay varios autores así, que es medio cursi. O sea, como lograron convertir en cursi las historias de terror, pero pues ni modo, es parte de ese género, ¿no? La novela rosa. Bueno, hay autores de superación personal que son más terroríficos que Bruno Stokes. Ah, sí. Yo le diría a la señora, ¿ha leído algo de lo que su hijo está ahorita apasionado? ¿No? Porque para decidir que no le ayuda, que le hace daño, que lo enferma, pues es porque usted ya leyó. Lea alguno de estos y coméntelo con su hijo. Y todo lo que acaban de mencionar mis compañeros, ese tipo de lecturas que sería muy recomendable. Fíjate que absurdo, como no llevas los que yo te elegí, no compramos libros. Vámonos a la casa. Idiotízate con la televisión, hijo mío. ¿Cómo que no? Señora, no pierda esta gran oportunidad. Mire, es tan difícil que un chamo de 14 años se muestre interesado en leer, ya no diga otra cosa, en leer simplemente. Que hay que alentarla, hay que estimularla, no importa. Lo que sea, que sea de su agrado, favorezcalo. Y usted no pierda la oportunidad de leer algo de lo que su hijo elige, porque sería importante que conociera. Si realmente lo daña, como usted cree. ¿Qué poca confianza tienen los padres en cómo han educado a sus hijos? Fíjate que dentro de las nuevas novelas que decía Mario, muchas han llevado al cine. El sexto sentido era un libro. Padrísimo. Los otros. Es una novela que es de lo nueva ola y son sensacionales de leer. La entrevista con el vampiro, la serie de Capúsculo y demás, los muchachos vampiros. Actualmente hay una, la huésped, es de ese género. No es de horror tradicional, sino más bien de horror sentimental. Emilio Narváez López, 74 años, de Gustavo Amadero. Hablando de la mano peluda, su autor era Juan Ramón Sáenz, quien murió el 29 de mayo de 2011. Y en cuanto a la Diana Cazadora, representa a la diosa Artemisa, o Diana, deidad de la cacería. No, si aquí el caballito lo convertimos en el de Troya. Creo que no era Juan Ramón Sáenz. Sí, creo que sí. Creo que el que empieza es el otro. Ahorita que me acuerdo, si me acuerdo, les digo. Por favor. Pues nos están aclarando a quienes oían la mano peluda, que fue Víctor Manuel Barrios Mata. Saludos compañero, donde te encuentres el que arrancó con esa idea, pero no se llamaba así. Y luego vino... Este, Rubén García. Ah. Que fue muy poquito lo que duró. Y luego entra Juan Ramón Sáenz. Que le empieza a dar esa idea de misticismo y de traer brujos y de cosas así muy... Sí. Y de dar por hecho. Y de esos fenómenos en lugar de tratarlos como ficción. Sí, ese fue el problema con Rubén García. Que Rubén decía, yo aquí vengo a que me platiquen las historias. No voy a ir a exorcizar su casa, ni a llevarle chamanes, nada, ¿no? Aquí venimos a escuchar. Sí, es cierto, pero Barrios Mata lo empezó y siempre se peleó por eso y nadie le hizo caso. ¿No empezó en W la mano peluda? Sí, un diablo. No. ¿Sí? No. ¿Empieza en W? ¿Cómo no? Estaba a las 10 de la noche. Me acuerdo que lo presentaron en cada uno de los programas de la W. Nos los llevaron para que los entrevistáramos. Sí, estuvo en W y después se lo llevaron a Radio Fórmula. Claro que sí. Ah, bueno, pues hasta ahora me entero. Es que Barrios Mata estaba muy noche. Por eso también. Daniela Martín Estrejo, 38 años, en Vancouver, Canadá. Todos los días los escucho por internet. El antecedente de la mano peluda fue la mano pachona con Víctor Manuel y paraba en la madrugada como a las 4 de la mañana. No recuerdo en qué estación estaba. Los felicito. Me acompañan. Gracias por llevarnos hasta Vancouver.